Hola, soy el Dr. J.R. y hoy te muestro el unboxing de mi primer estetoscopio Littman. Trabajé durante vacaciones para conseguirlo. Yo ya tenía un estetoscopio, pero no me permití escuchar claramente algunos sonidos, por lo que trabajé para conseguirlo. También vi la necesidad de en negro tener un martillo de reflejos y un glucómetro para cuando lleve endocrinología y estar atento a las crisis en pacientes diabéticos. Bueno, así es como se ve mi esteto. This roaring my heavy song, it's been way too long since I almost called.